La Bajerita ¡Suscríbete! 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 ¡Acáh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Grita! ¡ sidescríbete! ¡eey! ¡No, Dani! ¡Aquí va a ti! ¡Venga a tener el culón! ¡La puerta, la puerta! Aquí está Namatín ¡Volta! Ahí está ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera Teo! 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 Del estado de Arizona lo trajeron a trincheras lo fino de este alazán se nota por ahí donde sea El dueño de este caballo es Antonio Bingochea Con la paterona famosa lo jugaron de tapado Gritaban los de la yegua, el triunfo está asegurado Cuando cruzaron en la meta, muy feo se equivocaron Se empezó a ser muy famoso, también le ganó al polvito El capo estaba en la lista, lo derrotó en pitiquito Pero el nipurizo un día, se topó con el rayito El gallito iba muy mal, eso Antonio lo notó Hubo y perdido en la carrera, el señor no se rasgó Porque allí mismo en el dance, la revancha la amarró Y un saludo para la cuadra JB de Trinchera Sonora Y puro gallito mi gente En las fiestas de Trinchera, fue la crema dicha esperada Por las colares al ratito, al costo de uno a los caballos El gallito se vio que se le volteaban Unas cuatro mil gargatas, gritaron ya se vinieron El gallito se ve al frente, ningún fuetazo le dieron Y con tres cuarentos de bestia, le quito al rayo lo fiero Amigo